A través del primer comando militar regional, del 14 al 23 de noviembre de 2023, participó en jornadas de fumigación en 31.639 viviendas y jornadas de abatización en 2.339 viviendas, con el objetivo de eliminar criaderos de mosquitos, transmisores del dengue y otras enfermedades. En coordinación con las delegaciones municipales del Ministerio de Salud, en beneficio de 125.440 pobladores, de los municipios de Estelí y Pueblo Nuevo, Departamento de Estelí, y los municipios de Somoto, Palacahuina, Yalahuina y Totogalpa, Departamento de Madrid. El ejército se ha destacado en todo lo social. El trabajo del ejército es un trabajo importantísimo. Es muy bueno. Como está lloviendo bastante, el zancudo permanece bastante. Pero ya con este trabajo destacado del ejército, viene a ser bien para la población. Yo lo miro muy bien, muy importante. Se ha preocupado el ejército por abonigar a nuestros hogares para que vivamos una vida muy sana.